leonel sí que hizo su ministerio público independiente ciertamente que sí leonel tiene sobradas razones y las defiende hasta la muerte cuando dice y repite que desde 2010 existe en el país un real ministerio público independiente pero lo único malo de esto es que solamente lo cree él y un grupito que como megáfonos repetidores también los repiten para también oírse solos porque no es verdad lo que dice el conceptualizador acerca del ministerio independiente sencillo de entender el procurador general de la república de la gestión de gobierno de leonel 1996 2000 fue nada menos que el doctor abel rodríguez del orbe que fuera designado con el decreto 343 guión 96 y en cuya oficina de abogados hiciera suspirnos como abogado el propio leonel ahí comenzó la independencia que aduce el león hay en el ministerio público a su regreso al poder en el 2004 el señor león fernández dos años después también nombró al doctor radamés jiménez como procurador general de la república también miembro del pld y en esa fecha también nombró al doctor mariano germán en la suprema corte de justicia finalmente para que siguiera la independencia del ministerio público del pld fue nombrado nuevamente como procurador general de la república el doctor francisco domínguez brito también miembro del pld si el mismo que ahora aspira a dirigir la presidencia de la república y que fuera uno de los voceros de campaña del penco en las elecciones presidenciales de 2020 ese mismo siendo así es razonable que el señor león fernández defienda su ministerio público independiente oigamos cómo lo defiende y por qué lo hace oponerse al ministerio público independiente que aduce luis sabinader distinguidos amigos el actual gobierno dominicano ha manifestado un particular interés en lo relativo a la transparencia a la rendición de cuentas y a la lucha contra la corrupción y la impunidad debemos reconocer que el gobierno ha sido enérgico e insistente en tratar de cumplir con sus objetivos de fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país no obstante es preciso indicar que ese objetivo no se ha iniciado con la actual gestión gubernamental desde el mil novecientos noventa y seis durante nuestra primera gestión de gobierno se puso en ejecución un plan integral orientado hacia la reforma y modernización del estado dominicano se creó la comisión nacional de reforma del estado con área la comisión presidencial de reforma de la justicia y una comisión de 15 juristas para la modificación de los códigos legales se aprobaron la ley orgánica de presupuesto para el sector público la ley de crédito público la ley de tesorería nacional la ley de planificación e inversión pública la ley de compras y contrataciones de bienes servicios y obras públicas la ley que crea el sistema integrado de administración financiera del estado la ley que instituye al sistema nacional de control interno y de la contraloría general de la república la ley orgánica de administración pública la ley sobre función pública y la ley que crea la estrategia nacional de desarrollo 2030 durante nuestra gestión de gobierno se crearon la dirección nacional de persecución de la corrupción administración administrativa antecesora de la actual pepca el sistema de declaración jurada de bienes la comisión de ética pública y combate a la corrupción y las comisiones de auditoría social con la proclamación de la constitución del 2010 se dio origen al surgimiento de nuevas instituciones que actualmente juegan un rol estelar en nuestro sistema democrático como son el tribunal constitucional el consejo del poder judicial el consejo superior del ministerio público el tribunal superior electoral el tribunal superior administrativo y el defensor del pueblo como puede apreciarse toda la base institucional para la existencia del estado social y democrático de derecho surgió como iniciativa de los gobiernos que tuve el honor de dirigir estimamos en toda su justa dimensión el deseo del presidente luisa binader de hacer nuevos aportes a la consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país y por tal motivo la fuerza del pueblo ve con simpatía y beneplácito la invitación que formula a distintos sectores de la vida nacional para que participen en un proceso de diálogo con relación a 12 propuestas de reformas sugeridas por el poder ejecutivo consideramos que la construcción del consenso es la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la superación de la actual crisis sanitaria económica y social causada por la pandemia del COVID-19 así como por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía aparecen como fantasmas en el horizonte nacional sin embargo, con respecto a la idea de reforma de la constitución de la república para establecer la independencia del ministerio público la fuerza del pueblo considera que ya en su artículo 170 nuestra carta magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional presupuestaria y administrativa y lo mismo señala el artículo 2 de la ley orgánica del ministerio público como los términos autonomía e independencia significan lo mismo carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe constitucional y legalmente